¿Quién diría que aquella niña ahora es toda una mujer y que la quiero en otra forma de querer? Miren qué cosa, ¿quién lo diría? ¿Quién diría que aquel capullo en una rosa se tornó? La tierna oruga en mariposa se volvió. Miren qué cosa, ¿quién lo diría? Lo más raro es que a esta altura de mi vida eso suceda y más raro es que si solo es una niña así me quiera y dictarle al corazón no puedo yo ni puede ya. Solo sé que nuestro amor ya lo ha hecho primavera. ¿Quién diría que aquella niña ahora es toda una mujer y que la quiero en otra forma de querer? Miren qué cosa, ¿quién lo diría? 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 Miren qué cosa, cuéntale,ately âmb pozionada. Ni puede echar, solo sé que nuestro amor ya lo ha hecho primavera. Ay, ¿quién diría que aquella niña ahora es toda una mujer y que la quiero en otra forma de querer? Miren qué cosa, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Miren qué cosa, ¿quién lo diría?